¿Cómo están? Les agradezco mucho a todos que estén presentes, es un gusto para mí, la verdad, celebrar este encuentro inédito entre escuela inglesa y escuela francesa. Yo creo, corríjanme si alguno tuvo la oportunidad, creo que es la primera vez que hay un encuentro entre estas dos escuelas, no solo cátedras. Así que quiero agradecer mucho a Juan de Olasso, que es profesor regular adjunto de la Cátedra 1 de la Escuela Francesa y también de Metodología Psicoanalítica. Es doctor en Psicología por la UBA y docente en la maestría en Psicoanálisis también de la Universidad de Buenos Aires. Y es autor del libro Paradojas de la Inhibición, que recomiendo leer, por Editorial Manantial. Bueno, quisiera dar las razones que justifican este encuentro, más allá de la amistad que algunos podamos tener, y que podamos pensar desde el vasto campo del psicoanálisis. Y las razones son las continuidades y las rupturas. En esta Cátedra de Inglesa, trabajamos tres psicoanalistas que elegimos por su impronta particular, y por su pensamiento irreverente, y por fuera de adhoxa de su tiempo. Son Melanie Klein, Wilfred Bion y Donald Winnicott. Iba a decir Trump, pero no. Trump no, es Donald Winnicott. Las aristas de esta lectura, situar las continuidades y rupturas, nos permiten ubicar en Melanie Klein el primer lineamiento en términos estructurales, con su idea de las posiciones subjetivas, posiciones, cuya impronta encontramos en desarrollos posteriores del cuerpo fragmentado, la imagen unificada, su énfasis en acentuar la conjetura freudiana del objeto parcial, el trabajo clínico comentado por Lacan en el caso Dick. En lo que respecta a Wilfred Bion, su teoría del pensamiento, sostenido en la noción, notación, diría más que noción, de elementos alfa y beta, primer intento de vaciar de un sentido único y a priori a la tarea del pensar recurriendo a letras, su idea de un grupo sin líder, que es uno de los antecedentes que le permitió a Lacan pensar en el cártel y la idea del más uno, la idea de la identificación horizontal. Y por último, y es alrededor de lo que hoy conversaremos con Juan, lo que Lacan lee en Winnicott, y viceversa, diría, ustedes saben que tienen correspondencia en común, con lo cual creo que los aportes son recíprocos, sobre todo en relación a los fenómenos de lo transicional, la zona tercera, ni interna ni externa, que aportan a las elaboraciones acerca del objeto, junto con otras contribuciones mutuas que han tenido. Como suelo comentar, existen al menos 70 menciones o referencias de Lacan a Melanie Klein, y al menos 50 a Winnicott. Con lo cual, las razones del encuentro están planteadas, abrimos entonces este espacio inaugural, dejándole la palabra a Juan, y por último, las preguntas que querramos hacer y los comentarios, los dejamos para la finalización del encuentro, si les parece. Así que, bueno Juan, te cedo la palabra y te agradezco mucho, mucho, que podamos realizar este encuentro. Bueno, buenas noches, muchas gracias Estela. Para mí es un enorme placer estar aquí, aquí es aquí, en esta nueva espacialidad que tenemos, celebrando este encuentro, este acontecimiento, como lo llamabas, este diálogo entre escuelas, que ojalá sea el puntapié de una serie de encuentros, intercambios, varios. Y además es todo un desafío hablar ante un auditorio conformado por docentes y alumnos de escuela inglesa y de escuela francesa, y también algunos de metodología psicoanalítica que vi por ahí. Y con la coordinación de Estela Eisenberg, que para mí es realmente una gran interlocutora. Bueno, lo que Lacan leyó en Winnicott. Uno de los rasgos de los atributos más salientes de Lacan era su capacidad de lectura. Lacan era efectivamente un lector atento, agudo, perspicaz, crítico, a veces incluso un tanto despiadado con sus críticas. Y así como Lacan leyó y retornó a Freud, de hecho así se autodefinió, como un lector de Freud. También lo hizo con otros autores, como saben ustedes que son provenientes de distintos campos del saber. La pregunta o las preguntas que podemos hacerle a cada una de esas lecturas, de cada una de esas incursiones, es qué leyó Lacan, cómo leyó, para qué leyó, y también desde dónde leyó lo que leyó. Las referencias de Lacan a la escuela inglesa son inagotables. Ya nos daba las estadísticas Estela hace un momento. Pero tomo sucintamente algunas. A Melanie Klein, desde el memorable comentario sobre el caso Dick y la intervención ferroviaria del analista, el concepto de fantasía, tan protagónico en su teoría, el problema del duelo, la función de la interpretación, la noción de posición que Lacan explotó muchísimo, sobre todo para destacar una y otra vez la posición del analista en la cura, término ausente en Freud. La localización del superyo temprano, ese superyo materno, cruel, que se distingue claramente del superyo poseedípico clásico. Pero también podemos evocar el escrito consagrado a la memoria de Jones y su teoría del simbolismo, los comentarios recurrentes en relación con la noción de acting out, el análisis del sueño de L.A. Sharp, las teorías y las controversias alrededor de la contratransferencia, que de algún modo sirvieron de base para que Lacan postulara su noción, esa noción operativa que se llama deseo del psicoanalista. Margaret Little, Strachey, Glover, la lista sigue. Y claro está, Winnicott. Con quien Lacan mantuvo además, como decía Estela, un diálogo y una interlocución fluida y amistosa. Voy a centrarme en algo que todos ustedes conocen y que es la postulación, mi contribución, dice Winnicott, del objeto transicional. Aquí las referencias de Lacan son varias, voy a tomar algunas por supuesto, y me interesa subrayar fundamentalmente cómo Lacan lo va abordando desde distintos lugares, de acuerdo con los problemas o las preguntas que esté trabajando en cada momento. Así como Winnicott destaca que lo esencial del objeto transicional no es tanto la naturaleza misma del objeto, sino su utilización, su uso, término central en su elaboración, al que voy a volver, me da la impresión de que Lacan usa el objeto transicional de Winnicott de diversas maneras y con variados fines. Como hace seguramente con muchos otros conceptos tomados de diferentes autores y disciplinas. No sé si saben que Lacan llegó a decir que el objeto A había sido su única invención en psicoanálisis. Y bien, si hay una fuente de inspiración para dicho invento, allí Lacan le rinde homenaje a Winnicott, lo dice expresamente, esto está en la reseña de su seminario sobre el acto analítico, escribe, no sé si es preciso realmente reconocerla aquí, pues es a partir del objeto transicional que nosotros formulamos el objeto A. No es de lo más frecuente, de dicho sea de paso, encontrar en Lacan tantos elogios y reconocimientos a algún autor. Y mucho menos si se trata de un psicoanalista. Excelente autor, dice en algún lugar, su extrema sutileza, dice en otro, su ingenio, esa descripción tan preciosa como fina, desliza en otro momento. También le hace críticas, por supuesto. Por ejemplo, a la noción de self. Pero es indudable que Winnicott ocupa un lugar especial en las lecturas lacanianas de los autores pofroidianos. De hecho, en un pasaje del seminario 15, dice, cito a este autor porque considero que no hay ni quien se le acerque en lengua inglesa. Ah, bueno. Por otra parte, y esto es algo que no voy a desarrollar, pero no quiero dejar de mencionar, también Winnicott supo inspirarse en Lacan. En particular, en la teoría del estadio del espejo. Lo que lo llevó a escribir en 1967, un artículo llamado El rol de espejo de la madre y la familia en el desarrollo del niño. Esto sería material para otro encuentro que sería lo que es Winnicott de Jean Lacan. Hay algo que Winnicott ha ponderado en más de una ocasión y que en su teoría constituye un emblema conceptual y una noción clínica operativa que es la paradoja. Y que dice, Winnicott es un rasgo esencial de los fenómenos y los objetos transicionales. Por eso señala y recomienda que a la paradoja hay que aceptarla. Y acaso lo más interesante no hay que resolverla. Allí donde nuestra propensión natural sería ir hacia su supuesta solución, es decir, a considerarla una contradicción, corremos el riesgo de perderla como paradoja. y así describe ciertas cualidades del objeto que todos ustedes conocen. Tan solo voy a recordar algunas. Este objeto es hallado y creado al mismo tiempo por el bebé. Es acunado con afecto y al mismo tiempo amado y mutilado con excitación. Tiene que sobrevivir al amor, al odio y también a la agresión. Proviene de afuera dice Winnicott desde nuestro punto de vista pero no para el bebé. Pero tampoco viene de adentro porque no es una alucinación. Y con los años queda no tanto olvidado dice él sino relegado al limbo. No se lo olvida ni se lo llora el objeto va perdiendo significación. Cae. Notemos que estamos ante la construcción de un objeto único en la historia del psicoanálisis porque a diferencia de otros objetos que ha desarrollado la teoría analítica este no se pierde ni se internaliza no es el sustituto de nada ni de algo previo ni es a su vez sustituido. Bien, entonces Winnicott delimita ese espacio intermedio de experiencia en el que tienen lugar ciertos fenómenos y objetos recordarán la cita entre el pulgar y el osito entre el erotismo oral y la verdadera relación de objeto entre la actividad creadora primaria y la proyección de lo que ya se ha introyectado. Y así va asomando una nueva concepción del espacio donde el adentro y el afuera tienen que ser repensados. El objeto de Lacan el objeto A de Lacan también presentará en otro registro sus propias paradojas de hecho Lacan lo llega a nombrar así como un objeto paradójico. Ya iremos a esto. Pero tengamos en cuenta que Lacan era un autor más que propenso a las paradojas también o a las proposiciones paradojales que a su vez subvierten nuestra idea más imaginaria del espacio. Esto se puede apreciar en algunas de las definiciones que propone Lacan. Cito algunas. La palabra mata la cosa y a su vez la crea. El inconsciente como el discurso del otro algo que interviene en el comentario del caso Dick que hemos comentado. El deseo es el deseo del otro lo cual torna problemática toda formulación del estilo mi deseo o yo deseo. El significante que hace surgir al sujeto pero al precio de borrarlo. el acto que destituye al propio sujeto que lo instaura dice Lacan. Podemos citar la idea de extimidad. Conocerán ese neologismo de Lacan lo más íntimo y lo más lejano a la vez lo más mío pero que me es extraño lo cual recuerda de algún modo a lo siniestro freudiano. Y las paradojas innumerables que Lacan sitúa respecto de la posición del analista. Bueno, como saben Lacan apelará a recursos topológicos de toda índole para formalizar esta noción novedosa de espacio en psicoanálisis. Pero vayamos a las lecturas que hace Lacan puntualmente o algunas de ellas acerca del objeto transicional voy a tomar en principio una que aparece en el seminario 6 el seminario sobre el deseo la referencia a la página es 461 en la edición de Pai 2 allí Lacan retoma el Forda freudiano al que también vuelve una y otra vez ¿no es cierto? Y habla de la alternancia del par significante en relación con un pequeño objeto y dice sea cual fuere una pelota un pedacito de cordón algo deshilachado del extremo del pañal ya va asomando ¿no? la descripción de Winnicott siempre que pueda ser lanzada y traída dice Lacan ese momento se sitúa justo antes de la aparición del sujeto es decir antes del momento en que el sujeto se pregunta acerca del otro en calidad de presente o de ausente este es entonces el lugar el nivel por el cual el sujeto entra en lo simbólico dice Lacan y esa entrada hace surgir de golpe lo que el señor Winnicott designó mediante la expresión objeto transicional que él introdujo en su pensamiento que está centrado por completo en las experiencias primarias de la frustración la presencia de ese objeto es necesaria en toda génesis posible del desarrollo humano y ahí remata el objeto transicional es la pelotita del fordá me pareció una definición muy interesante muy sugestiva el objeto transicional es la pelotita del fordá lo cual podemos conectar con algo que Lacan comenzaba a desarrollar un par de años antes en el seminario 4 en el marco justamente de su crítica a la teoría o a las teorías en realidad de la relación de objeto y que tiene que ver con la función del deseo ese concepto tan central en su enseñanza Lacan lo va a ejemplificar justamente con el objeto transicional veamos cómo voy a trazar sucintamente algunas coordenadas de la argumentación de Lacan si hay algún tecnicismo que no se entiende me preguntan y haré lo que pueda en relación con las vicisitudes de la relación madre-hijo Lacan introduce el término demanda como algo que interviene desde el lenguaje desde lo simbólico sobre el plano de la necesidad y que conduce a que el objeto en juego pase de ser real a ser simbólico ¿qué quiere decir esto? que hay un pasaje que marca Lacan entre el objeto de la necesidad el pecho real que viene a satisfacer el hambre y el objeto que ya deviene simbólico en tanto vale como signo de amor del otro o sea vale como don el tecito que me hacía mi abuela vale porque me lo hacía mi abuela no por las propiedades intrínsecas del tecito si pongo una máquina expendedora de té en ese living de mi abuela la escena no es la misma claramente entonces se trata del otro es un otro con mayúsculas por supuesto ¿no? que da o no da no del objeto real en sí esto es algo que Diana comenta con mucha claridad en su libro sobre el objeto sobre el objeto en psicoanálisis entonces la demanda se desdobla como se desdobla el grafo de Lacan por un lado tenemos la demanda pura y simple de un objeto real y por otro la demanda de un objeto simbólico demanda ya no de algo sino de nada dice Lacan de signos del otro de modo que una vez que la demanda deviene demanda de amor se presenta dice Lacan como una demanda incondicional de la presencia y la ausencia del otro una demanda incondicional de la presencia y la ausencia del otro de nuevo los avatares del Fordá ¿qué se piden? signos se piden signos de presencia como ese ejemplo que decía ma ma que nada o sea estás hoy en día la frustración de amor puede tomar la forma de me clavaste el visto mira lo que me haces a mí el otro no responde el llamado daño imaginario dice Lacan ahora bien en medio de esta dialéctica surge algo que escapa al circuito de la demanda y de la frustración de amor un residuo un resto que es precisamente el deseo que viene a marcar un punto de desprendimiento de separación con respecto al otro la incondicionalidad de la demanda es estar a la espera de los signos de amor del otro se eleva dice Lacan a la potencia de la condición absoluta del deseo repito la incondicionalidad de la demanda se eleva a la potencia de lo que Lacan denomina la condición absoluta del deseo que quiere decir condición absoluta y condición absoluta con respecto a qué bueno una cita de Lacan que me parece que es bastante clara esta condición dice Lacan puede ser llamada absoluta precisamente por esto porque anula la dimensión del otro es una exigencia en la que el otro no tiene que responder sí o no este es el carácter fundamental del deseo humano el deseo toma forma de condición absoluta con respecto al otro esta cita última es del seminario 5 pero estamos como en la misma pista seminario 5 página 390 y en los escritos retomando esta misma dialéctica como la llama Lacan entre necesidad demanda y deseo Lacan dirá que lo absoluto quiere decir deshacimiento deshacimiento y este deshacimiento escribe lo cito es un logro ya desde su modo más humilde aquel bajo el cual lo entrevió cierto psicoanalista en su práctica del niño nombrándolo el objeto transicional dicho de otra manera la hilacha de pañal el trozo de cacharro amado que no se separan ya del labio ni de la mano página 794 de los escritos 2 de Lacan bueno es lo que significa el término absoluto que viene de absolver que es deshacir liberar liberar a alguien de algo se trata entonces de un objeto separador algo que veremos aparecer en Lacan de distintas maneras digo más allá del objeto transicional creo que el objeto transicional es un ejemplo más entre otros Lacan pone el ejemplo en un momento de la cajita no sé si lo conocen el chico que pide una cajita que está emperrado con una cajita y quiere la cajita y empieza a tornarse insoportable para todos básicamente para los padres ¿por qué? ¿por qué la exigencia se convierte en intolerable? dice Lacan Lacan dice que el punto es cómo pide la cajita a ese niño ¿por qué? porque no es una demanda como las otras sino que presenta un carácter de condición absoluta el mismo dice Lacan que les he designado como propio el deseo por eso Lacan habla más de una vez de la terquedad del deseo y ahí dice Lacan el deseo niega al otro en cuanto tal y esto es ciertamente lo que lo hace tan intolerable claro no lo soportan porque en algún punto los destituye con ese pedido el niño bueno con el deseo entonces el grafo si han visto el grafo del deseo se eleva o sea conquista una zona que está más allá de la sujeción del primer piso y que además este deseo no se localiza en ninguna línea ninguna demanda de ahí la importancia quiero subrayar de la noción de intervalo en Lacan ya que hablamos de la zona intermedia del entre de tantos entres que estamos ubicando la importancia en Lacan del intervalo y como saben ustedes el deseo Lacan lo ubica en el intervalo entre significantes o sea ni en un significante ni en otro pero sí como un producto del intervalo otra paradoja ¿no? como la misma cadena significante produce un resto que escapa ella misma pero que después no se puede articular o el grafo mismo del deseo de Lacan que como saben son dos cadenas significantes que encierran de alguna manera o producen ese espacio que es el espacio del deseo esa aliancia central como diría Lacan bueno esto va a asumir distintas configuraciones en el seminario de la angustia que es al que voy a referir ahora como otra referencia de las que seleccioné para ustedes y en el que vemos reaparecer desde otra perspectiva el objeto transicional de Winnicott también aquí voy a hacer un recorte sucinto un marco general que permita apreciar por qué Lacan vuelve a traer a la escena la función de este objeto una de las novedades de este seminario es que Lacan presenta el estatuto real del objeto A ese objeto que había sido inspirado por la contribución de Winnicott se trata de un resto nuevamente de la constitución misma del sujeto y ahí empiezan de nuevo las paradojas se trata de un objeto producido por el sistema significante aunque este mismo sistema significante no lo puede reintegrar invisible innombrable fuera del campo de la representación puede no obstante aparecer comillas en la escena del mundo bajo ciertas formas inquietantes de nuevo lo siniestro punto fundamental se ubica entre el sujeto y el otro no es ni de uno ni de otro su espacialidad es topológica sin interior sin exterior sin adentro sin afuera ni de uno ni de otro pero curiosamente le faltan los dos dice Lacan por eso Lacan lo escribe en esa intersección de los círculos de Euler o de Euler como quieran en teoría de conjuntos donde cada conjunto representa de alguna manera el campo del sujeto y del otro respectivamente y en la luna o la central Lacan ubica ese objeto que cae cae este es el término central entonces es un objeto no especular pero al mismo tiempo condición de toda especularización de toda representación y se trata de un objeto corporal pero de un cuerpo como dice Lacan que está fuera del cuerpo como esos pedazos separables que va que ha localizado delimitado la teoría psicoanalítica desde Freud en adelante Lacan aís la cuatro objetos aquí son el pecho las heces mirada y voz como cuatro extracciones cuatro piezas separables del cuerpo que quedan por fuera del cuerpo entendido como cuerpo imaginario y este objeto que Lacan define como presubjetivo comienza a delimitar al mismo tiempo una nueva alteridad del sujeto ya no la alteridad imaginaria ni la alteridad simbólica sino una suerte de alteridad real de doble real del sujeto como el partener más secreto del sujeto es nuestra alteridad dice Lacan más íntima más esencial pero justamente no nos podemos reconocer ahí porque escapó a las redes a las vías del reconocimiento y hay otra zona intermedia otro entre que Lacan ubicará que tan solo lo menciono este objeto que es la hiancia causal entre goce y deseo bueno es parte de una formalización que hace Lacan la menciono y si después aparece la discusión la retomo el punto me parece central acá en todo esto es que se trata dice Lacan de un objeto cesible un objeto cesible algo que se cede que se suelta activamente y acá cito a Lacan página 338 del seminario 10 del seminario de la angustia lo que llamo la cesión del objeto se traduce pues en la aparición en la cadena de la fabricación humana de objetos cesibles que pueden ser equivalentes a objetos naturales si este recordatorio no está aquí fuera de lugar es porque por esta vía pretendo conectarlo directamente con la función que durante mucho tiempo destaque la del objeto transicional por retomar este término apropiado o no epa pero ya consagrado con el que lo etiquetó su creador el que lo advirtió o sea Winnicott este objeto que él llama transicional se ve bien que lo constituye en esta función de objeto que yo llamo el objeto cesible es un trocito arrancado de algo lo más a menudo un pañal y se ve bien el sostén que en él encuentra el sujeto no se disuelve en él sino que se conforta con él se conforta allí en su función del todo original de sujeto en posición de caída respecto a la confrontación significante fin de la cita para leerla 15 veces ¿no? más o menos voy a leerla una sola vez más por lo menos algunas frases que Lacan ubica la cesión del objeto una función propia de este objeto que le está delimitando y se traduce esto dice Lacan en la cadena de la fabricación humana de objetos cesibles que pueden ser equivalentes estos objetos y dice que esto lo pretende conectar directamente con la función que desde hace mucho tiempo destacó la del objeto transicional localizado por Winnicott y releo lo último este objeto que él llama transicional se ve bien qué lo constituye en esta función de objeto que yo llamo el objeto cesible es un trocito de pañal etcétera y se ve bien el sostén que en él encuentra el sujeto no se disuelve en él sino que se conforta con él se conforta allí en su función del todo original de sujeto en posición de caída respecto a la confrontación significante quiero marcar un par de cosas de este párrafo medio tremendo un sujeto en posición de caída respecto a la confrontación significante bueno creo que acá hay un punto nodal en todo esto que toca Winnicott y toca Freud por supuesto porque Lacan lo vincula con la angustia más originaria esa que Freud interrogaba se acuerdan en Inhibición síntoma de angustia en su discusión con Otto Rank para Lacan esa angustia tiene que ver fundamentalmente con la intrusión radical de algo tan otro dice Lacan para el ser humano como es el hecho de pasar a la atmósfera y tener que respirar y donde se ve claramente que el bebé se ahoga se sofoca se angustia entonces Lacan dice cito esto es lo que se ha llamado el trauma no hay otro el trauma del nacimiento que no es separación respecto de la madre sino aspiración en sí de un medio profundamente otro este es el trauma no hay otro el trauma del nacimiento que no es separación respecto de la madre sino aspiración en sí de un medio profundamente otro y ahí pareciera que ahora Lacan le asigna al objeto transicional una función de sostén una función de consuelo podrá ser una función de sostén para ese niño en posición de caída y acá creo que se puede conectar con algo que dice Winnicott cuando Winnicott dice que ese objeto también lo defiende de la angustia al niño entonces acá podemos pensar desde otro lugar por supuesto desde esta argumentación que hace Lacan en qué medida este objeto cumple una función fundamental más allá de la materialidad de este objeto está claro ¿no? y por si esto fuera poco Lacan conecta esto con qué con el destete de un modo muy original como saben que lo toma Lacan porque Lacan postula un deseo de destete un deseo de separación algo que va en línea contraria a toda una tradición psicoanalítica dice Lacan cito no es cierto que el niño sea destetado ¿a quién le habla? no es cierto que el niño sea destetado él se desteta se desprende del seno juega tras la primera experiencia de sesión cuyo carácter ya subjetivado se manifiesta sensiblemente mediante la aparición en su rostro de los primeros signos que evocan dice la mímica de la sorpresa el niño juega a desprenderse del seno y a volver a tomarlo si no hubiera ya aquí algo lo suficientemente activo dice Lacan como para que podamos articularlo en el sentido de un deseo de destete ¿cómo podríamos siquiera concebir los hechos muy primitivos de rechazo del seno las primeras formas de la anorexia? fin de la cita claro el seno no es del otro volvemos a lo que decía Winnicott la separación el corte en este punto no es entre el niño y el otro no es entre el niño y la madre sino entre el niño y el objeto o sea en algún punto entre el niño y el niño porque el niño se desprende de una parte de sí la deja caer un punto más de esta referencia al seminario de la angustia que me parece interesante y que me hizo pensar en este viaje winnicottiano que tuve el último mes cuando Lacan dice que el objeto como objeto accesible dice que inaugura el campo de la realización del sujeto y el objeto en tanto este se realiza en objetos que son de la misma serie que el objeto A el objeto A como objeto accesible inaugura dice Lacan el campo de la realización del sujeto en tanto este se realiza en objetos que son de la misma naturaleza que el objeto A las obras las llama Lacan las obras o las sobras si quieren no tienen por qué ser obras de arte pero son esos puntos de desprendimiento donde el sujeto produce algo y se me ocurría ya que winnicott ha marcado que el espacio transicional era un espacio propicio un potencial de objetos significativos extendidos al territorio intermedio que él llama campo cultural si no se puede también ahí pensar algún puente quizás se pueda pensar algo en relación a la sublimación la tiro así este pero me parece muy interesante que en Lacan vemos por lo menos está esbozado eso que este mismo objeto separador desde las sesiones y todo eso lleva también a lo que después tendrá que ver con el acto para Lacan y acá lo llama bueno puntos de realización ¿no? bien ¿cómo estamos de tiempo? ¿estamos bien? ok quizás algunos de ustedes ya hayan escuchado o leído o ambas que este lugar del objeto el lugar del objeto A es el lugar donde va a ir a parar el psicoanalista en la obra de Lacan o sea que el analista encarnará en cada caso que conduce lo sepa o no este lugar de objeto que Lacan llama aquí causa del deseo algo que había postulado Melanie Klein a su modo y que Lacan formaliza con otras herramientas y no hay que dejar de subrayar que el destino del analista como objeto a partir del atravesamiento de la transferencia es el de caer como un desecho al fin del análisis esto es lo que postula Lacan el analista al final del proceso es como una especie de caída programada cae y tampoco se hace un duelo dice Lacan por eso quiero hacer mención algo que plantea Winnicott que me pareció francamente interesantísimo un artículo de 1968 que se llama el uso del objeto y la relación por medio de identificaciones vi que lo tienen ahí la bibliografía de la materia me pareció maravilloso no lo había leído y Winnicott comienza diciendo algo que me parece sensacional que es habla de la actitud del paciente para usar al analista el eje es el uso del objeto él dice que en la enseñanza o en la alimentación damos por sentada la capacidad para usar objetos pero dice en nuestra labor de analistas es necesario que nos preocupemos por desarrollar y por establecer la aptitud para usar objetos y también para reconocer la falta de ella o sea de esta aptitud y ahí distingue ustedes ingleses lo deben conocer muy bien todo esto entre la relación de objeto y el uso del objeto entonces dice que lo resumo que en la relación de objeto intervienen mecanismos de proyección de introyección donde hay como una especie de vaciamiento del sujeto y un investimiento especial del objeto y él dice que cuando habla de uso del objeto el analista debiera tener en cuenta la naturaleza de este objeto no como proyección sino como una cosa en sí misma entonces dice mi tesis en todo esto ¿cuál es? que para usar un objeto es preciso que el sujeto haya desarrollado una capacidad que le permita usarlo esto en términos de Winnicott depende como muchas otras cosas en Winnicott de lo que él llama un ambiente facilitador y ahí de nuevo la gran Winnicott él dice se supone que primero viene la relación de objeto y al final el uso pero la parte intermedia es quizás la más difícil del desarrollo humano o el más molesto de los primeros fracasos que acuden en busca de cura bueno él va desarrollando esto plantea distintas vicisitudes de cómo el sujeto se relaciona con el objeto cómo el sujeto destruye al objeto cómo el objeto sobrevive de la destrucción que le propinó el sujeto y qué aptitud tiene en adelante para poder usar ese objeto bueno es toda una secuencia me pareció muy interesante no la voy a leer ahora pero para que lo tengan en cuenta y que me parece que invita a pensar cuestiones del marco analítico y de la transferencia en el sentido de que esta no se reduzca las tempranas relaciones objetales que ha sido un clásico del psicoanálisis y una de las críticas muy fuertes de Lacan esa identificación muy fuerte entre transferencia y repetición entonces el paciente puede usar al analista de distintas maneras puede usarlo destruirlo hacerlo caer y el analista puede preguntarse no solamente en qué lugar me ubicó si es la mamá si es el papá y todo eso sino también para hacer qué me utiliza ¿no? de modo que así como el objeto transicional no es un objeto que representa a la madre en ese sentido sino que permite más bien separarse de ella o del otro me parece que hay cuestiones para pensar en este sentido y en el sentido de pensar al espacio transicional en relación al espacio del análisis de qué pasa entre esos dos personajes que están ahí en la contingencia de ese encuentro y qué produce ese entre esa zona intermedia por llamarla así bueno para ir terminando esto lo conecto con una cita de Lacan que a mí me parece muy interesante que está en el seminario 11 página 165 donde él ensaya una especie de articulación entre las teorías de la transferencia y la posición subjetiva de los autores ahí se manda Lacan dice así la contribución que cada quien hace al mecanismo de la transferencia apartándola de Freud ¿no es algo donde su deseo puede leerse claramente? ¿podría analizar a Abraham simplemente partiendo de su teoría de los objetos parciales? en este asunto no sólo entra en juego lo que el analista se propone hacer con el paciente también está lo que el analista se propone que su paciente haga de él repito esto último en este asunto no sólo entra en juego lo que el analista se propone hacer con el paciente también está lo que el analista se propone que su paciente haga de él y ahí Lacan dice Abraham digamos quería ser una madre completa ahí los va bajando a todos los muñecos uno por uno y después Ferenc y después Númberg él no está en la lista por supuesto pero me parece interesante para pensar cómo se ofrece el analista en ese sentido cómo se ofrece para ser usado hay gente esperando para entrar creo dice Sofía no sé Matías si hay que hacer algún trámite en migraciones bueno en algún sentido el analista eso es un poco lo que Lacan plantea trabaja o debiera trabajar en los análisis que conduce en pos de su propia destitución si el final de la cura consiste en que el analista cae como un objeto una vez que ha sido destituido el sujeto supuesto alzadar bueno para concluir unas breves palabras sobre la figura el estilo de Winnicott que creo que han hecho de él un personaje quizás inglasificable impar Winnicott siempre manifestó una natural propensión a desenvolverse en oposición a ya fuera en el plano teórico en el plano técnico en el plano institucional no dejó de desmarcarse de la figura de Melanie Klein por un lado también se opuso al freudismo más puro también al aparato psicoanalítico de la IPA y sobre todo a la rigidez del encuadre psicoanalítico de ahí que él haya introducido innovaciones técnicas que no se ajustaban del todo al establishment analítico de la época de hecho no aceptaba la duración prefijada de las sesiones bueno Lacan tampoco ya saben tampoco la idea de la neutralidad del analista lo cual le trajo sus problemas curiosamente esto se ha marcado más de una vez pero no deja de ser un rasgo simpático que el inventor de los objetos y los fenómenos transicionales no dejó de ocupar posiciones intermedias como cuando integró el famoso middle group en medio de las controversias y los tironeos y los tiroteos entre anafroidianos y klenianos vaya grieta que había ahí en el psicoanálisis por otra parte Winnicott ha manifestado con mucha con mucho énfasis un rechazo a todo dogma a los dogmas y a las sectas y a todas esas cuestiones que se armaban con las teorías y con ciertas idealizaciones de los líderes y creo que por eso criticaba a los klenianos puros por el uso dogmático del concepto de pulsión de muerte por ejemplo de nuevo el acento más puesto en el uso que en el objeto es más por el uso dogmático quizás que por las propiedades intrínsecas al concepto en este caso de pulsión de muerte y creo que el lugar del analista en Winnicott no era un lugar de saber no era el saber del analista como Silacán le ha reprochado a ciertos autores ingleses por eso Winnicott hablaba de las interpretaciones dogmáticas que dejan que dejan al niño en una posición por lo menos incómoda dice Winnicott bueno por último me parece oportuno también poner en cuestión cierta imagen que a veces se ha construido de Winnicott como la de un abuelito tierno que juega con los nenes como algo medio ingenuo sentimental una visión un poco descafeinada del personaje un poco light tampoco era una mera madre suficientemente buena con los pacientes y como dato de color que le comenté a Estela al comienzo Winnicott era amante de la música tocaba el piano y además de tocar piezas de Bach y de Beethoven parece que se sabía todas las canciones de los Beatles en el piano y parece que las tocaba bastante bien era bastante fan de los cuatro de Liverpool bueno por último cuando murió 1971 le hicieron un homenaje en Francia en dos revistas francesas de psicoanálisis y les quiero leer un parrafito que escribió Pontaliz en homenaje a Winnicott dice así es posible que Winnicott no tenga ningún sucesor nadie puede invocarlo como su maestro y está muy bien así con maestros el psicoanálisis puede sobrevivir algún tiempo sin amos ni maestros tiene la posibilidad de vivir indefinidamente bueno muchas gracias hasta aquí la presentación Juan excelente tu intervención me gustaría me gustaría agregar alguna cosa de la letra de Winnicott directa que creo que por lo menos los que cursan con nosotros lo deben haber leído y creo que es algo que vale la pena tener en cuenta sobre todo con este valor del objeto en tanto fenómeno separador yo no sé si ustedes saben pero las canciones de cuna y los ponemas las canciones que el niño canta cuando se va a dormir para Winnicott también forman parte del fenómeno transicional con lo cual es muy interesante o da para pensar cuál es el lugar de separación que produce poder cantar extraer la voz poner fuera del cuerpo la dimensión de la voz como un fenómeno separador lo cual me parece que en algún sentido nos permite hacer alguna alianza con la dimensión del lenguaje la voz y el que quiera ir por ahí tiene una puerta abierta bueno abrimos el espacio de los comentarios o de las preguntas que quieran hacer esto que comenté por las dudas les digo está en el texto de objetos y fenómenos transicionales en la página 18 para el que lo quiera buscar bueno mientras van pensando en preguntas podemos hacer alguna ¿cuál fue tu experiencia Juan en este viaje a Winnicott viaje winnicottiano ¿cuál fue el efecto? digamos porque por primera vez para nosotros es un encuentro entre dos escuelas que tienen mucho de antagónico y sin embargo pudimos encontrar algunas articulaciones entonces nada quería preguntarte por cómo te resultó esta experiencia fue un viaje intenso interesante con muchas novedades porque vieron que uno va haciendo lecturas y por ahí las qué sé yo no sé si las da por ya concluidas pero bueno el objeto transicional como si fueran lugares un poco comunes y cuando los vas a leer de nuevo y quizás con otras herramientas empezás a encontrar o hacer puentes o conexiones que que para mí fueron sorpresivas y además he leído algunas biografías de Winnicott y era un tipo muy interesante muy particular muy paradójico él por eso decía esto al final de que esa visión un poco FM que hay a veces de Winnicott me parece un poco injusta porque la teoría tampoco es tan sencilla entonces me parece que hay y sobre todo las muchas intervenciones clínicas que tiene él que más allá de los comentarios que él haga después de eso de las teorizaciones pero me parece que hay muchísimas cosas para para encontrar y esto del uso del objeto a mí me pareció todo un hallazgo por ejemplo la idea también de un objeto que no se olvida ni se reprime y que queda como en un limbo digamos también es muy interesante es como una caída pero no tiene el valor de desecho en tanto como mierda por decirlo de alguna manera hay formas de desecho de caídas de destituciones que tienen algo de limbo quizás un espacio digamos caen a dónde a qué espacio uno puede pensar que eso cae la definición del limbo si bien un poco naif también como algunos términos de Winnicott me parece interesante digamos que la caída no es una cosa estrepitosa ni algún lugar material como la lógica que pensamos en relación al espacio una caída grande estoy de acuerdo y además me parece que lo interesante o por lo menos eso me ha hecho pensar lo que leí de Winnicott estas semanas es la importancia del espacio porque finalmente es la constitución del mismo espacio donde después se van a producir esos objetos los objetos son actores secundarios en todo caso contingentes pero lo que interesa es lo que él va creando como esa zona por eso me pareció que en Lacan podemos hacer sin hacer unos paralelismos no tienen por qué coincidir ni mucho menos pero me parece que hay más puntos de conexión por lo menos pienso hoy de los que pensaba no sé hace un par de meses en ese sentido entre ciertas concepciones de Lacan y de Winnicott y encuentro muchísimos más puntos de coincidencia entre Lacan y Winnicott que entre Lacan y otros ingleses creo que hay algunas preguntas por el chat a ver Luis quería preguntar si creen que el objeto transicional es causa de la separación o si solo es consuelo frente a ella Luis te cedo la palabra no bueno era un poco eso y creen que es si es a través del objeto transicional o lo que decía Estela agregando los fenómenos transicionales como la voz o las cuestiones culturales lo que produce la separación frente al otro o si la separación la produce alguna otra cosa y el objeto transicional como decías vos Juan es solamente consuelo frente a ese desamparo que el mismo deseo de destete produce porque ahí me parece que no sé si hay también como cierta paradoja en juego de un deseo de destete pero frente al cual después el sujeto se termina teniendo que agarrar a algo como consuelo sí está bueno no sé Estela si querés contestar a mí se me ocurrió algo no contesta Juan y después me parece que se lo puede leer de los dos lados como dice Luis porque por momentos parece una cosa pero como decías recién eso Lacan lo señala que el niño suelta el pecho pero de golpe se confronta con el desamparo entonces de nuevo tiene que volver a agarrar el pecho el pecho o lo que fuere entonces de nuevo ese lugar como ese punto de apoyo por lo menos en esa primera experiencia que Lacan delimita a veces está bueno para pensar sí vos usaste la palabra se conforta Lacan Lacan ah bueno Lacan y me la sopló Lacan claro con lo cual digamos lo que tiene que ver con ese se conforta es esa zona que aparece también como el espacio cultural de las obras en donde el arte incluso la religión no las guerras entre las religiones sino el espacio de su propio templo de cada uno en su propio templo encontrar ese espacio de se conforta que antes fue relegado al limbo digamos hay muchos limbos que se mantienen por suerte en donde se puede habitar en cierta dimensión de lo que se comporta que tiene algo de separador pero que establece también una relación con otros en el espacio cultural digamos no es solo algo que a uno le permite separarse sino que luego de la separación es también aquello que uno puede encontrar en relación al otro como un espacio común y eso es muy interesante también o sea hay algo de intransferible en ese espacio y hay algo de lo que se puede compartir que es muy interesante incluso para pensar algo de la actualidad digamos de correrse de cierta cosa del individualismo me parece que ahí donde Winnicott propone la dimensión de lo cultural es una vez que esa separación se pudo producir bueno nos podemos juntar en otro espacio que es un espacio tan intermedio como otros me parece interesante a mí esa salida a mí me pareció muy interesante digamos en esta misma línea de lo que planteaba Luis algo que había comentado Juan y que bueno Cristela lo refuerza que justamente y que lo trabajamos cuando trabajamos Melanie Klein respecto del juego del Fordá que justamente en el juego del Fordá hay tres momentos en lo que Freud plantea un primer momento que es el momento que podríamos ubicar como sesión donde se arroja el objeto un segundo momento donde está el carretel donde es lo arrojo y lo traigo más allá de que se juega el Ford pero también está esa posibilidad de traerlo que allí Freud llama el gran logro cultural del niño es decir poder separarse de la madre pero se arma allí un espacio en donde el objeto puede ser traído bueno y un tercer momento que es cuando le quita la imagen al espejo pero me parece que la cuestión de la sesión del objeto y el objeto consuelo tienen que ver con estos dos momentos del Fordá que Freud y Marx con estos me parece que me pareció interesante como lo planteaba Juan porque ubicaba digamos este objeto transicional en esta vertiente de sesión no simplemente de consuelo eso me pareció muy interesante es decir que allí toma la pata de lo que sería en Lacan el objeto A ¿no? más la vertiente del objeto A sí a ver claro a mí me da la impresión cuando Lacan dice bueno fue Winnicott el que nos inspiró para construir este objeto A está claro que el objeto A no es la hilacha de pañal ni el osito y eso pero efectivamente como vos decías me parece que Lacan le atribuye a Winnicott haber pescado muy bien algo de la función de la sesión del objeto y por eso me parece la lectura que hace en el seminario 10 en el 15 también es una lectura interesante la dejamos para otra vez porque el seminario 15 vuelve con Winnicott y ahí aparece todo lo del self y demás pero sí me parece que es por lo menos una vía interesantísima para pensar esto y ahí yo les quería preguntar a ustedes ¿qué piensan de cómo Winnicott lee a Freud? a Liliana a Estela ¿qué impresión tienen ustedes de lo que Winnicott lee a Freud digamos o sea que ya que tomamos el fordá la cuestión del objeto la cuestión del deseo para sacarle de encima la pregunta te diría que es un rebelde no sabría qué decirte lo dijiste Winnicott es muy crítico con Freud es muy crítico digamos él no reniega por ejemplo de lo pulsional pero reniega de la pulsión de muerte que es uno de los puntos en donde Melanie Klein hace pie ¿no? digamos este y en general es muy crítico y de hecho digamos muchas veces comentamos cuando hacemos la apertura en inglesa que no hay que olvidar que los ingleses están atravesados por la dimensión de la guerra porque Melanie Klein se fue a Inglaterra antes que Freud con lo cual una de las preguntas que recorre toda la literatura digamos de la escuela inglesa literatura digo porque están muy cercanos a lo que tiene que ver con la literatura en Inglaterra es la pregunta en relación al odio no se preguntan tanto acerca de la sexualidad sino que se preguntan por cuál es la causa de la hostilidad en la condición humana porque estaba en ciernes ahí el huevo de la serpiente del nazismo con lo cual la pregunta acerca del odio conducida por por Melanie Klein por la vía del sadismo fue una puerta de entrada nueva o que renovaba o que tomaba digamos aquello que Freud planteó pero que muchos de sus discípulos se abrieron digamos esa toma de posición de Klein por la opulsión de muerte fundó una escuela pero a pesar de eso Winnicott que es un inglés reniega de aquello que fundó la escuela la cual no solo participa sino que fue dos veces su presidente con lo cual uno podría decir que la posición de Winnicott no deja de ser irreverente y digamos no es alguien que tome a Freud sino que desde la pediatría por eso la cuestión de las madres está tan presente en Winnicott y también en los ingleses porque los padres estaban en la guerra los hombres estaban en la guerra con lo cual había digamos se dirigían mucho a la dimensión del otro materno que era la que había en la cultura en ese momento no hay que olvidar que Winnicott era pediatra entonces ese estilo franco ese estilo como vos decís un tanto descafeinado también tiene que ver con que muchos de sus textos eran de divulgación estaban dirigidos a las madres y le hablaba a las madres porque estaba muy preocupado acerca de cómo esa constitución subjetiva en esos primeros estadios en esos estadios iniciales dependía de ese otro que para Winnicott tiene ciertas funciones ¿no? entre ellas una función que a mí me gusta destacar porque creo que Freud la recorta en uno de sus sueños no de sus sueños sino de los sueños que es esta idea de cuando habla de quién no ha soñado con volar o quién no se sentó a caballito y le abrieron las piernas y sintió esa caída digamos esa sensación de caída pero no caerse ¿eh? solo es posible si ha funcionado esa dimensión de sostén que podríamos decir que es cierto sostén simbólico y que para Winnicott tiene una función que se llama justamente holding que es sostén y que es interesante que si bien en Freud lo que aparece es la excitación sexual que ese juego produce también está que solo podemos soñar con volar y no caer en un embudo temporal absoluto si esa dimensión de sostén ha funcionado en nosotros digamos ¿no? si nos hemos agarrado esa función mejor dicho si nos hemos agarrado de esa función ¿no? Interesante y además él le da un papel muy importante al odio también como en ese artículo que se llama el odio en la contratransferencia que es un artículo muy interesante y donde habla del odio de la madre al niño ¿no? al bebé de por qué la madre odia al bebé hay que poder hay que poder y como hasta dónde puede soportarlo tolerarlo que es lo que él toma también de cómo la contratransferencia nos pone a prueba todo el tiempo en ese tipo de cosas Es interesante no quiero acaparar la conversación porque si hay preguntas por favor tomen la palabra pero para Winnicott la agresividad primaria es creatividad es transformar ese objeto que el otro le presenta transformarlo en otra cosa no voy a decir que es el asesinato de la cosa pero es transformar ese objeto en otra cosa que lo que el otro le presenta esa agresión o destrucción que no tiene por qué ser ataque ¿sí? esa transformación para Winnicott está la cuenta va a la cuenta de lo que él llama la agresividad primaria entendida como cierta actividad de parte del niño entonces es interesante que por eso reniega en un principio la pulsión de muerte en tanto no se trata para él de atacar el objeto sino que en esa agresión apunta a crearlo y esa es la paradoja que no se trata de resolver entre lo que el adulto le presenta y lo que el niño cree que crea la ilusión muy interesante sí bueno ahí dice que hay gente que quiere preguntar Matías ¿puede ser? sí Andrés Goyanes quiere hacer una pregunta así que Andrés abre el micrófono y aprovecha ¿qué tal? ¿cómo va? hola Estela hola Juan quería hacer una pregunta para Juan pero bueno advierto que tiene casi nada que ver con lo que venimos hablando pero bueno ahora lo encuentro cáteras lo quiero hacer ¿qué opinas Juan del impacto que tuvo Lacan en el psicoanálisis en Argentina? ¿por qué pensás vos que es Lacan y no otro u otros de los autores que llegaron para quedarse por así decirlo en el psicoanálisis acá en Argentina hasta el día de hoy? no sé puedo sacar la guitarra e improvisar un poco no diría que solo Lacan hay un impacto del psicoanálisis históricamente acá que no ha habido en otros lugares del mundo también lo fue Klein en su momento no sé esto nos lleva a la pregunta de por qué el psicoanálisis existe sobrevive y crece en Argentina y en otros lugares también pero básicamente en este lugar tan paradójico y no sabría bien qué decir la verdad que no no sé lo tendría que pensar ok hay otra pregunta Victoria si querés hacerla en voz alta ¿estás ahí? sí acá estoy hola Victoria ¿cómo estás? sí pensaba un poco a partir de lo que trajiste acerca del canto que es una referencia que me interesó digamos se me ocurría ¿no? o recordaba la vivencia de dolor y el pasaje del grito al fonema y si ahí esto que traías del fenómeno transicional del canto podía pensarse bueno en articulación ¿no? a eso que se pierde de la vivencia de dolor a ver digamos Winnicott hace esa simple mención digamos ¿no? de que o sea es un párrafo de tres renglones solo que me parece tan impactante porque yo estaba siempre acostumbrada a pensar en el objeto jamás pensé en la dimensión de una canción este no solo canción él habla de esos fonemas del laleo podemos decir que el niño del cual el niño se sirve no sé en qué modalidad hablar si en pasivo o en activo el laleo se sirve del niño para expresarse pero sí me parece que habla de algo de nosotros podemos elucubrar algo acerca de la pérdida de la voz digamos ya el fonema no es el grito me parece que ya es lenguaje articulado ya hay cierta articulación bueno no sé cuántos acá tienen experiencia con niños pero esta cosa de que dejar al chico en la cuna y que hable solo que mientras juega hable digamos que no le habla a nadie simplemente eso se pone en marcha sí me parece que habla de cierta extracción de la voz en ese punto cierta sesión de la voz pero bueno es haciendo una extrapolación que es lo que estamos haciendo pero a mí me llamaba mucho la atención que apareciera esa que Winnicott fuera tan amplio de criterio como para incluir ahí algo que no es un objeto material digamos y él reniega cuando dice no piensen que se trata él también dice eso y es más dice no es lo interesante es que no es la madre no es un sustituto de la madre es muy interesante que él diga eso no viene a sustituir como decía antes Juan digamos a la dimensión del otro no viene a sustituir creo que había más preguntas quisiera agregar algo a este comentario de Estela no no una cosita nomás que me parece si se puede pensar por lo menos para abrirlo como pregunta lo que Lacan desarrolla de la voz en el seminario 10 cuando toma lo del shofar ya que Lacan se está ocupando de las distintas pérdidas las distintas extracciones de este objeto oral anal invocante escópico que se puede pensar de esto en relación como decías vos a esta pérdida de la voz a esta extracción de la voz y cuando eso no ocurre además por algo Lacan había tomado también de las alucinaciones toda su idea su construcción del funcionamiento de este objeto tan particular que no estaba en Freud nada comentario al margen Germán Villagrán quiere hacer una pregunta Juan Moro y Laura que pide referencias bibliográficas Hola acá Germán Villagrán bueno buenas noches era una pregunta para Juan en un momento usted dijo que el objeto A como sensible inaugura el campo de la realización del sujeto en tanto este se realiza en otros objetos a los que el objeto A puede ir a parar digamos por ejemplo las obras de arte donde el sujeto produce algo donde es que Lacan estaría ubicando esto digamos me interesa indagar en el tema el arte como modo de realización del sujeto donde el sujeto aparece creando algo alguna quizás referencia bibliográfica más que nada de ser posible y bueno de paso agradecer al espacio ustedes son muy ricas estas presentaciones como siempre bueno gracias Germán a ver la cita esa es del seminario 10 ahí Lacan yo lo conecté asociando libremente no es que Lacan plantee como cuando dice las obras del sujeto las obras pueden ser desde la entrega de una monografía hasta una eyaculación dice Lacan hasta un testamento es decir distintos objetos dice Lacan que tienen la función del objeto accesible son objetos que se desprenden como que el sujeto suelta eso que dicen los escritores y cuando mandé el libro a la prensa sentí como una mutilación ¿vieron ese tipo de frases? y la canción ya no es mía porque la di esa cosa que a veces cobra como un tono más romanticón pero efectivamente hay algo que se desprende y que viene a cumplir la función dice Lacan de objetos que efectivamente son sensibles habría que pensar yo por eso lo conectaba con toda la cuestión del juego la creatividad que plantea Winnicott no sé si se podría plantear algún puente entre estas dos formulaciones y cómo y por eso me preguntaba si algo de la sublimación que Lacan trabaja más por ahí en el seminario 7 pero que toca el mismo punto porque Lacan dice que ahí se eleva un objeto en ese espacio de la cosa también estamos como en la misma zona se eleva a una dignidad que lo saca de la serie de los objetos comunes es lo que intenta hacer Marcel Duchamp con la obra de arte cuando lo saca digamos del objeto común simplemente con ponerle el nombre más allá de que es arte pero ahí donde se recorta un objeto de la serie de los objetos comunes a mí me parece que Winnicott ubica todo el arte en la zona intermedia por eso cuando uno dice entrego la obra pero ¿a quién? bueno uno podría situar esa zona del limbo de dejar caer sus propias obras más allá del interlocutor imaginario que tenga creo que hay más preguntas María Fernanda hola buenas noches a todos bueno me quedé pensando con el tema del objeto sensible esto que bueno que es un sostén para para el sujeto y que justamente no le permite angustia y todo esto como que lo entiendo con el objeto transicional pero me cuesta pensarlo en Lacan porque justamente como que pienso que el sostén lo encuentra más en el fantasma digamos en esa unión con el objeto y que justamente el objeto en sí le implicaría angustia entonces nada si es así o si hay una forma de pensar inclusive el objeto en esos términos con Lacan soy el estimatario de la pregunta ok escucha Juan me parece que son está buena la pregunta me parece porque a veces son como dos registros distintos digamos una cosa es cuando Lacan dice que el objeto en el fantasma viene a rescatar al sujeto de su desvanecimiento de su falta en ser todo esto que trabajamos en francesa que el sujeto no encuentra su lugar del lado sujeto por decirlo así en el east y tiene que ir al west o sea al lado objeto porque ahí encuentra algún soporte algún pie de apoyo y además encuentra un ser porque ser pegado como diríamos en freudiano es preferible a no ser en ese punto entonces el fantasma viene a rescatarlo al sujeto lo identifica le da un lugar etc me parece que es distinto el uso volvamos al término del objeto una vez que funciona como un postizo en el fantasma como dice Lacan de la caída primitiva del objeto A como la plantea Lacan a mí lo que me confunde Lacan o me perturba un poco es que a los dos objetos lo llama A tanto al objeto originario que lo llama A y él dice al objeto que viene al fantasma que es un postizo dice lo llama A entonces si lo hubiera llamado R por ahí tendríamos un problema menos entonces a veces no queda claro cuando Lacan está hablando del objeto A el posta y no el el de la salada que sería el del fantasma porque Lacan dice el neurótico nos embauca con su objeto nos trae el objeto A en el fantasma como si se tratara del objeto causa al deseo y no es un tapón dice Lacan ¿no? y bueno llamarlo A a los dos no sé si colabora mucho quizás es un síntoma de la teoría en ese momento pero en todo caso me parece que es distinto el sostén que Lacan le ubica en el pañal este winnicotiano del bebito a la estructura misma del fantasma ¿sí? me parece me parece que son como dos sostenes distintos en todo caso no sé si hay solo dos porque por ejemplo cuando habla de le da a la imagen su sostén invisible ¿no? ¿no? como cuando pone el I entre paréntesis A S A ¿no? que aparece como aquello que de la imagen queda por fuera ¿no? también aparece como una dimensión de tapón y de sostén y claro imaginario del yo sí, sí sí sí, claro sí son las distintas vicisitudes del objeto funcionando como un soporte como un sostén o de alguna imagen o de alguna identificación sí, sí tal cual como la línea izquierda del grafo de Lacan ¿no? donde vemos respuestas más del lado significante del lado del ideal y respuestas del lado objeto como el yo o el fantasma ¿no? sí me parece que sí con lo cual la angustia es cuando deja de valer como sostén claro sí lo notable es que creo que algo esto comentaba Luis en su intervención hay como un ida y vuelta en esto ¿no? es decir se agarra del pecho también lo suelta y lo vuelve a agarrar ¿no? hay como una especie de tironeo muy curioso donde se va confrontando con el desamparo pero después vuelve y por eso dice Lacan que es como una zona tan propicia para pensar esta angustia originaria ¿no? y como esa angustia después va cobrando otras formas por supuesto perdón aprovecho yo y comento algo acerca de esto que dijeron y que tiene que ver con la pregunta de Luis me parece que también ahí hay un tema con la noción de causa que está en juego con el objeto ¿no? en algún lugar Lacan dice que la como causa es una quinta causa que se agrega a las cuatro de Aristóteles como una combinatoria de todas entonces ahí ya hay un tema porque hasta intuitivamente uno piensa en la causa como algo que está primero y luego el efecto y se invierte la cuestión a esto es cierto la dimensión de digamos no es como pensar que habría causa antes de la dimensión del lenguaje del discurso y no efecto bueno tengo una pregunta Agostina Agostina querés tomar la palabra ¿por dónde estás? no tengo micrófono bueno tengo una pregunta respecto de lo que comentaron en referencia a la voz y la música ¿puede vincularse con lo real del cuerpo? o sea ¿sería algo que recorta la sustancia gozante? ¿iría por ese lado? no entendí bien pensando también en la función que pueda llegar a tener la música en la psicosis o en el autismo es tuya Juan me perdí la relación entre la voz y la música lo real del cuerpo y la sustancia gozante me perdí me perdí me declaro incompetente para responder eso perdón pero no jaja dice Agostina Agostina no no si lo pudieras desplegar un poco más pero hay muchos términos sustancia gozante digamos habría que precisar y me parece que no 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 sé yo tengo una pregunta perdón si puedo venga no con esto que decía Juan de el nene que el destete suelta la teta pero después la vuelve a agarrar y necesita algún otro objeto y lo pensaba con qué pasa en un análisis cuando un sujeto se va digamos yo entiendo que el alta puede venir o bien del analista con esto que decías de ubicarse en el lugar de objeto y dejarse caer o bien que el sujeto te diga bueno no vengo más por X motivo y que después vuelva no al análisis el sujeto entonces digo qué pasa si hay una relación ahí con el destete en un sujeto que deja el análisis y vuelve todo el tiempo y una segunda pregunta sería una vez finalizado el análisis en los términos que vos lo ponías como bueno el analista se pone en el lugar de objeto se deja caer termina el análisis y si el mismo sujeto vuelve por alguna contingencia de la vida se vuelve a empezar todo de vuelta o cómo arranca cómo se retoma ese análisis porque es algo de lo que yo nunca escuché hablar escuché hablar de fin de análisis pero nunca de qué pasa si un sujeto retoma el análisis con el mismo analista Juan me parece que hay una infinidad de preguntas en tu pregunta o de afirmaciones voy a tomar un par pensar análisis como un destete no sé si es por lo menos la posición de Lacan me parece que no no es que Lacan está planteando que el analista ocupa el lugar del pecho y que todo conduce un destete y demás y además dado que cada caso y cada análisis es tan singular único e irrepetible una cosa es pensar el fin del análisis tal como plantea Lacan y otras son las interrupciones que puede haber en un análisis idas y venidas claro que sí pero parece que hay que pensarlo en función de cada caso y no es que volvés como en la oca a cero y arrancarte no sería terrible así que digo para pensar un poco qué se juega en cada una de esas vueltas como dice Lacan que tiene los análisis más que pensarlo como una flecha como un vector como si fuéramos hacia Mar del Plata estás en Chascomús y fuiste a Dolores y te vas acercando más que pensarlo de ese modo son como vueltas dice Lacan que se van dando sobre ese agujero y qué se va escribiendo y qué marcas van apareciendo en esas vueltas y un análisis me parece que tiene muchas vueltas hay como muchos análisis en un análisis interrumpa o no el paciente eso quiero decir es decir más allá me parece de las contingencias de si dejó un tiempo si vuelve pero se supone como dice Lacan que si el análisis llegó a su fin y hay una destitución del sujeto supuesto saber y una caída del objeto del de ser me parece que ahí no hay más análisis como lo plantea Lacan destitución subjetiva del lado del sujeto y de ser del lado del analista no quiere decir que no se vuelva a analizar pero me parece que hay varias por eso digo formulaciones en tu mismo comentario Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta Sí, yo pregunté si hay algún tipo de referencia bibliográfica que nos puedan recomendar como que nos guíe para después ir a los textos para ir a Lacan o a Winnicott tengo poca referencia con respecto a Winnicott y la verdad es que no sabría si quiero adentrarme en el tema por dónde empezar ¿no? Laura ¿Laura? Sí ¿Tuviste la oportunidad de cursar inglesa? No solo francesa y bueno método y todo lo demás bueno no te voy a decir que cursar inglesa porque no vamos a hacer autobombo cursar inglesa cursar inglesa pero entonces realidad y juego es un texto creo que es lindo para leer creo que como decía Juan hay que darle su espesor ¿no? digamos hay que hay que tratar de leerlo pensando en esta doble vertiente entre la divulgación y la producción científica porque es como un borde muy fino en Winnicott y la otra cuestión es que la traducción de ese texto en realidad es reality and playing no es play que play es juego o escena y esto es jugando en donde le da al juego también Melanie Klein es así un valor que no es menor sino que tiene un lugar de constitutivo para el niño y interminable por eso es interesante que ponga la dimensión del arte como continuación del juego así como Freud estaba en las fantasías el arte en Winnicott no quiero decir la cultura porque es como demasiado vasto digamos abre otras cuestiones pero él pone toda la cultura como sucedánea de la dimensión transicional que está presente en el juego creo que es un texto que vale la pena darle muchísimas gracias no sé si hay alguna otra pregunta yo disfruté mucho el encuentro creo que volví a pasar por lugares nuevamente que siempre enriquecen y bueno desde ya quiero agradecer la presencia de todos ustedes para mí es digamos un momento como decíamos antes inaugural que espero que sea el pie para próximos encuentros a las que por supuesto están siempre invitados así que bueno muchas gracias Juan muchísimas gracias me encantó el el desarrollo y tu viaje winnicotiano así que bueno espero que nos volvamos a encontrar para mí fue un placer desde ya ya lo este el encuentro la ocasión del encuentro este el espacio entre cátedras tenemos que decir ahora todo winnicotiano este y ojalá que podamos armar varios encuentros así porque son me parece muy fructíferos este vienen muy bien ¿no? encontrarse charlar no haya la virtualidad si y además como dije cuando empezamos hay algunos puntos que nos permiten más allá de las rupturas que pueden significar este puntos de encuentro para discutir como hablaba antes de la ambición de Bion de matematizar algunas cuestiones en relación al psicoanálisis pensar en una teoría del pensamiento la idea del grupo sin líder en Melanie Klein ni hablar todas las referencias que podemos encontrar en Lacan este a mí me parece que esa lectura crítica de Lacan aporta mucho a escuela inglesa digamos me parece que está bueno pensar como como las distintas lecturas nos van enriqueciendo y nos van poniendo en cuestión las digo hablamos de cómo leyeron a Freud cómo se leyó a Winnic o cómo Lacan lee a Winnic digo me parece con las lecturas de los autores y nuestras lecturas que también las confrontamos acá me parece que se arma como un como un grafo de 15 pisos digamos interesante para este lo hace muy vivo eso entonces está bueno porque como decías vos cómo recorta de cierta manera Winnicott cosas de Freud las toma Klein de otro modo y Lacan las lee de otro modo y bueno me parece es un ejercicio rico en sí mismo así es nuestra última clase para los que estén acá presentes de inglesa que no es la próxima sino la siguiente nosotros vamos a poner en relación los ciertos conceptos de Freud Klein Beyond Winnicott y Lacan así que hacemos un cuadro que permita situar lo que yo llamo las partículas elementales del psicoanálisis que me parece interesante como lectura transversal así que bueno les agradezco mucho el encuentro gracias Juan gracias a todos estamos en contacto como dicen te llamo nos hablamos nos hablamos chau gracias chau a todos chau muchas gracias gracias